Paulina García, la querida de Sague, podría ser su hija. Impresionante resultó la noticia de que Paulina García Robles es la tercera en discordia entre Sague y Paula Rojas, comentarista deportiva a quien se supone el exfutbolista le habría enviado su controvertido video donde demostró cuántas ganas le traía. Paulina García Robles es una comentarista deportiva de 23 años de edad, a la cual Luis Roberto Alves Sague le lleva 28 años de diferencia, y mismos que mantendrían una relación sentimental desde hace por lo menos un año atrás. Ambos se conocieron cuando trabajaban juntos en la cadena deportiva Yespien, donde la jovencita hizo que Sague volviera a creer en el amor, a pesar de que podría ser su padre por la diferencia de edades. Tan loco de amor traía Paulina García a Sague, que al exfutbolista no le importó hasta perder su trabajo, con tal de enviarle un video comprometedor donde le mostró todo su entusiasmo por ella, y mismo que grabó en las propias instalaciones de Yespien. De acuerdo a la revista TV Notas, Paulina Robles estaba enamorada de Sague e hizo todo lo posible para quedarse con él, pues ella sabía que estaba casado con la periodista Paola Rojas desde hace nueve años atrás. No importando lo anterior, Sague y Paulina le dieron rienda suelta a su amor, situación que no tardó en advertir la propia Paola Rojas, pues el exdeportista llegaba tarde a su casa y con un olor distinto al de su hogar. A decir de la publicación, Paola Rojas ya sabía de la existencia de Paulina García Robles, y en un intento desesperado, quiso recuperar su matrimonio, pero la comentarista despechada, decidió difundir a través de las redes sociales el video que Sague le hizo llegar hace meses atrás. La noticia de que Sague vivió un torrido romance con su compañera de trabajo, vino en el peor momento para Paola Rojas, pues tan solo unos días atrás, escribió una columna diciendo que ya estaba cansada del asunto, sin embargo, tras saberse la identidad de su rival de amores, el escándalo que quiso apagar se reavivó irremediablemente. Lo curioso a todo ello, es que en su mensaje, Paola Rojas culpó a sus detractores de atacarla por el simple hecho de ser mujer, no obstante, fue precisamente una mujer la que desató todo el escándalo, ya que Paulina García Robles, además de relacionarse con Sague, la evidenció en las redes sociales. Mientras los defensores de Paola Rojas insisten en que ella es la que menos responsabilidad tiene en todo el barullo que se ha levantado, donde se culpa a Sague de todo lo que pasó, lo cierto es que cuando una pareja llega a esos extremos, algo debió suceder entre ellos previamente para que se diera esa situación.